Vamos a tener ya concluido el censo. Pienso que en un mes vamos a informar para que se conozca la realidad. Porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado. Por eso estamos buscando las pruebas. Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado. El registro que se tenía. Y que no era nada más ineficiencia. Si no había una intención de afectar al gobierno que represento. La señora Carla y otros que estaban manejando esto. Fueron parte de una organización supuestamente independiente. Pero les puedo garantizar que de derecha. Para que tengan una idea. No es cierto que haya 126 mil desaparecidos. No es cierto. Y lo vamos a probar. Porque hemos hecho un censo casa por casa. Y los desaparecidos se han encontrado. Y desde luego entrevistas con Carmen Aristegui. Y el coordinador de todo ese grupo. Que es un... Derechoso. Pseudodefensor de derechos humanos. Un farsante. Emilio Álvarez y Casa. Estamos haciendo la investigación. Porque vamos a informar. Sobre la realidad. Lo mismo en el caso de Ayotzinapa. Porque nosotros no somos simuladores. Y siempre actuamos con apego a la verdad. Y vamos a informar de todo. He estado escuchando. Hasta presentó la señora Carla un libro. Sobre el tema. Y ya le vamos a demostrar. De que cuando menos actuó. De manera irresponsable. De mala fe. No, 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 no. Nada. Nada más es... Es muchísimo mejor. Mucho mejor. Poner al descubierto. A todos estos farsantes. Que presentarles denuncia. Pues se está haciendo con la participación de todo el gobierno. Porque nos dimos cuenta. De que había una actitud cuando menos irresponsable.